Seguimos hablando de la presidenta Boluarte porque se sigue complicando su situación en el tema del cofre, el vehículo presidencial y su presunta visita al condominio Miconos en Asia. Ayer en Panorama estuvo Henry Chimabukuro, recorremos ex asesor de la DIMI, muy cercano al vacado expresidente Pedro Castillo. Y él señaló anoche de que en realidad la ruta del cofre es otra, la presidenta Boluarte no estuvo en Miconos o al menos no ingresó, sino que se dirigió a otra zona. ¿A otra urbanización? Totalmente alejada de Miconos, en el distrito de Asia, la urbanización Rosario. Entonces estamos hablando de una versión nueva porque recorremos que el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adriancen, mencionó que sí estuvo en Miconos y que eso ya es un tema zanjado y que estamos haciendo demasiada cantaleta por este tema. Claro, pero es que si ni siquiera se ponen de acuerdo en el Ejecutivo, ¿por qué recorremos que lo que dijo el vocero Freddy Hinojosa era que no había estado? Así es. Luego el primer ministro dijo que sí, ¿correcto? Así es. Entonces como que había una contradicción entre ambos. Y luego... Luego que no. Y luego el presidente de la Junta de Propietarios de Miconos dijo que no. Igual pasa con el tema de Cerrón. El señor general Arriola dijo que no, pero el señor Juan Burgos, presidente de la Comisión de Fiscalización, dice que sí. Sí. Entonces acá hay una gran variedad de versiones, pero escuchemos lo que dijo Henry Chimabucuro el día de ayer en Panorama. La señora ha abordado un vehículo en las inmediaciones del condomino Miconos y se erigió por la ruta marginal o la ruta de los trabajadores hacia Rosario de Asia. ¿Cómo has obtenido esta información, Henry? Bueno, a través de un agente, recuerda que yo he pertenecido a la DINI. Hay muchos agentes de inteligencia de la DINI que ya han dejado de elaborar en la institución. Y bueno, se han dedicado a ver de qué manera podríamos casarlo al señor Vladimir Cerrón. El agente encubierto de inteligencia, lo que nos ha dicho, es que una persona, un lugareño le ha visto a la señora presidenta, bueno, a la dichosa presidenta, entregando un sobre a un ciudadano que vive en ese lugar. Bueno, también lo que dice Henry Chimabucuro que tomarlo con piensas, Álvaro. Así es. Así es. ¿Por qué? Porque también el señor Henry Chimabucuro es un rival político de Dina Boluarte y es una persona de la confianza del golpista expresidente Pedro Castillo. Pero todo esto nos da indicios como para iniciar una investigación por parte de la fiscalía. Toda versión es importante ahondar en ella y saber qué cosa es lo que realmente sucedió. Pero no estaríamos hablando de esto si la presidenta Boluarte aclara de manera contundente qué hizo aquel día de febrero en esa zona de Asia. Pero no lo hace. No responde. Exactamente. Ella aduce a que es un tema privado de su intimidad y que por eso no se puede decir. Pero es que un presidente cuando asume ese cargo, lamentablemente, vida privada, es lo último que tiene. Ahora, hoy hubo comisión de fiscalización. Esta comisión presidida por el congresista de Podemos, Juan Burgos, se citó una vez más al chofer del denominado cofre, Félix Montalvo. No acudió porque no ha dado permiso hasta ahora. Y también a la suboficial Milagros Vargas, más conocida como La Sombra. Todavía no han acudido a la comisión de fiscalización. En realidad, esa comisión de fiscalización son pocas las personas que acuden porque por el tema de sus cargos no pueden fácilmente declarar públicamente todo lo que hacen, más aún cuando se trata de la figura de la presidenta de la República. Lo cierto es que quien sí acudió el día de hoy es Henry Shimabukuro, justamente. Y hubo un poco de incomodidad de algunos congresistas porque no estaba en la agenda oficial que él acuda, sino que él ha acudido a raíz de una invitación reciente por lo que ha dicho el día de ayer en Panorama. Vamos a ver qué es lo que sucede con este tema del cofre que sigue dando.